Tengo miedo Una historia conocida Nos vamos a la posta central Sabemos más de este joven golpeado Aparentemente por un grupo neonazis Una historia que esconde momentos íntimos Mamita El día jueves se levanta y me dice Chavo, levántate porque tomemos desayuno Me dice Chau mamita Chau mi amor Se iba y se devolvía Y me decía mamita te amo Y decía mamita como me veo Y me decía por la reja te amo Y me tiraba a beso Y fue ese día el último día que yo lo vi Una historia con héroes anónimos Sabes que ayer en la noche Llegó el Alejandro con el pato a la casa Y me pasaron este bolso que yo les había prestado Y mira, está lleno de sangre Claves para dar con los culpables Empecé a sacar conclusiones Me dije yo prefiero declarar esta situación Porque no quiero que ellas, mis hijas Se metan en problemas Carabineros, buenas noches Indica su emergencia Yo conozco los sobrenombres De las personas que agredieron a los muchachos Una historia de la caída de los asesinos Salud Del joven cuya muerte Daniel, amigo, el pueblo está contigo Cambió a un país entero Hay soldados con impotencia Muy buenas noches y bienvenidos a Efecto Mariposa El año 2012 vivimos un gran cambio en Chile Nace la ley antidiscriminación Luego de años de discusión parlamentaria Por fin habrá protección legal Para la creciente diversidad sexual Religiosa y racial en nuestro país Pero la urgencia por aprobarla surge luego de un terrible crimen La despiadada golpiza que ese año Sufre Daniel Samudio, un joven homosexual En esta historia que hoy reviviremos Aún quedan preguntas por responder Por ejemplo ¿Por qué Daniel llega ebrio a dormir al Parque San Borja? ¿Sabe cuáles son las pistas que permiten llegar a los culpables? ¿Es posible que en esta trágica historia existan héroes? En los próximos dos capítulos Conoceremos testimonios íntimos Algunos de ellos inéditos De los protagonistas en la trágica historia de Daniel Samudio Esa que comienza una noche del 2 de marzo de 2012 Pero cuyo desenlace generará un cambio en todo el país Es el primer fin de semana de marzo de 2012 La madrugada avanza tranquila y sin novedades Ramón Merino es uno de los guardias Realiza una ronda que le resultará estremecedora Que posiblemente jamás podrá olvidar Cuando ya voy casi terminando mi ronda Ya hasta la madrugada Veo un bulto Veo la oscuridad Tirado Procedo a alumbrar con la linterna Y me percato que era un joven La cabeza vi que la tenía herida Su nariz y su boca sangrían Y respiraba pero con mucha, mucha dificultad Mi pecho Tenía muestra de rascuño Y yo, ah, lo Lo coquetaron, lo saltaron Y seguí alumbrando Y después me percato que había una piedra pero grande Inmensa Sobre uno de sus pies Sería así más o menos Grande No la tomé Pero sí la moví con mi pie Porque pensé que al joven le podía estar doliendo Le moví la piedra Y ahí vi que su hueso estaba quebrado Y bueno, fue bastante fuerte ver Una quebradura de esa dimensión, digámoslo Fui corriendo a la garita que se encuentra así de mi espalda Y le avisé a mi compañero No me entendía nada Fui Me costó decirle Fue Fuerte Porque uno también tiene familia Por acá me cago, por favor Está grave Tranquilo, joven Está muy grave Cenco Una ambulancia acá Acá la Dinero de Chile con el CX Los guardias que tropiezan con el joven moribundo están choqueados Mientras esperan la llegada de la ambulancia Deciden tomar estas fotografías Para registrar el desolador estado en que se encuentra el muchacho Colocar collar Voy a traccionar la pierna ahora A la cuenta de tres vamos a girar a mi izquierda Bien, vamos a levantar entonces Vamos chiquillos, rápido por favor Ok, a la cuenta de tres nos subimos La manera en que dejaron a ese joven no lo voy a olvidar nunca Y uno se pregunta Si yo hubiera hecho la ronda, no sé, media hora antes Una hora antes ¿Habrán cambiado las cosas? Te preguntan Siempre esa pregunta va a ser Si yo hubiera hecho esto Si yo hubiera hecho esto otro Paciente masculino, 25 años aproximadamente Agredido por terceros en la vida pública Inconsciente No responde a estímulos Presenta trauma craneal Heridas, zona facial Zona tórax Quemaduras en distintas partes del cuerpo Fractura expuesta Solicito recuperador, posa central, por favor Los médicos de la posta central están impactados Nunca antes vieron un muchacho tan malherido Tras una golpiza tan brutal La escena afecta incluso al experimentado doctor Emilio Villalón Director de la asistencia pública durante esa imborrable noche La situación desde el inicio fue bien fuerte Porque aparte tenía un traumatismo encefalo-craniano Tenía una fractura expuesta de la tibia Y tenía unas figuras que podían ser perfectamente interpretadas como una suástica Hecha con un elemento al punto importante En el dorso y en el pecho El equipo médico de urgencia ignora el nombre del joven malherido Ha llegado hasta allí sin identificación ni celular Sin embargo, saben una cosa Deben luchar por su vida Lo ingresan como NN Pero no pasará mucho tiempo para que todo el país conozca su nombre Daniel Zamudio Vera A la misma hora que Daniel Zamudio ingresa en estado de extrema gravedad a la posta central Dos hombres con signos claros de estar ebrios Gritan afuera de una casa en Maipú Son Alejandro Angulo Y Patricio Ahumada Este último conocido por sus amigos como El Pato Core Ambos quieren continuar su desenfrenada noche de alcohol Junto a las hermanas Melanie y Katherine Perroni No me acuerdo bien la hora Pero grita muy fuerte Llamándome a mí y a mi hermana ¡Círalo a la puerta! Ahí prendieron la luz Salí súper enojada, abro la puerta Estaban ebrios, 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 ebrios A Alejandro casi no se podía mantener en vida ¿Cómo se les ocurre gritar así? ¿Acaso no ven la hora que es? Están todos durmiendo ¿Está tu hermana? No, no está Está en la casa de mi abuela ¿Para qué la querí? Oye, te estuve llamando Ah, oye, oye Pásame mi bolso ¿Otro día? No, no, pásamelo al tiro De verdad, ya Le dije, no, Alejandro, sáquate el bolso Se saca el bolso y saca una bolsa de adentro Y se va en el tiro Y me devuelve el bolso Y me dice Nunca voy a olvidar estas palabras Me dice Ten cuidado Porque tiene sangre Una semana antes Después los cuatro organizan Una pequeña fiesta privada En la casa de las hermanas Perroni Alejandro y Melanie Llevan dos meses de pololeo Katherine y Patricio Se conocen hace poco Y al parecer Se llevan bastante bien Nos dimos unos cuantos veces a ver la fiesta Creo que Ese fue el gran problema No recuerdo hora exacta Pero ya había sol Se arreglan ellos y me dicen que tienen que salir Que si tengo un bolso para prestarle ¿Qué pasa que ya? Estoy esperando que la Katy me traiga un bolso para llevar una consola Ya Se escucha Katy Apúrate con la cuestión Me dice No, vamos a ir a buscar un güey Se iban a demorar unos días porque tenían que ir a entregarlo Yo no me voy a dar un besito ¿Estás loco? ¿Te has pasado pique? ¿Vanándote de aquí? Esto fue una semana antes Un día de viernes para sábado Ten cuidado porque la hueá está manchada con sangre Toma ¿Cómo que manchada con sangre? Y yo no le creí Obviamente Están borracho En serio Y toco La sangre Y no era sangre así como que hubiera estado húmeda No, eran como pelotas de sangre Pegada al bolso y las toco ¿Qué pasó? Le digo sorprendida Y me dicen Es que le pegamos a un güey Le quebramos las piernas Esas fueron las palabras exactas que salieron de su boca Sí, claro ¿Saben qué? Váyanse al tiro mejor ya No los quiero ver en mi casa Váyanse Ya, chao Sí, chao nomás El siniestro relato de Ahumada y Angulo no convence a Katerin Pero por ahora Debe ocuparse de lavar las manchas de sangre de su bolso Lo necesita Porque en unas horas viajará a Copiapó Mientras, Patricia Ahumada y Alejandro Angulo van en busca de Melanie Que esa noche duerme en la casa de su abuela Gritan y gritan Duran como 20 minutos gritando Y no paraban Había gente durmiendo Y dije Ya voy a salir A ver qué ¿Qué quieres? No, no, no Quédate callado Que tal mi abuela durmiendo Salgo Y estaban muertos de borracho Y me dicen No, es que quiero verte 10 minutos 10 minutos 10 minutos Y ya Son 10 minutos y te vas Y ya Y salgo Y me dicen No, es que Sabéis que la pasé súper bien Le pegamos un huejón Le sacamos la chucha Le quebramos las piernas Tiramos así Camote, weón Unos patos los quemamos Los bateamos Le sacamos las piernas, weón Sonó Me dijo No, es que Es un gay Y Le dimos juguito Le dimos galletas Y después le pegamos El pato me dice No, es que Le hicimos Una espástica Para que no No nos pillara Lo pateaba en el piso Me dice el pato Que le pegaba patas en la cara Como chiste Como Alejandro Me mostró los puños Tenía los nudillos Todos rotos Un poco traumante Después saber Que si todo era verdad Que habían hecho eso Y más Mientras Daniel Samudio Se debate entre la vida Y la muerte Patricio Ahumada Conocido como El pato core Y Alejandro Angulo No guardarán silencio Sobre lo que acaban de hacer Después de contarles A las hermanas Perroni Compartirán sus actos Con amigos Y conocidos Incluso parecería que están Orgullosos De lo que han hecho Por otra parte Carabineros Comienza una búsqueda Para saber Quién es este joven Que lucha por su vida Ha pasado un día Desde la golpiza Y al amanecer De ese domingo 4 de marzo Carabineros Llega hasta la casa De Jacqueline Vera La madre de Daniel Le piden Que los acompañe Hasta la posta Quieren confirmar Si es su hijo El joven golpeado Jacqueline Si Y la doctora me dice Espero que no sea Te digo ¿Qué pasa? Dígame Es que Tiene que reconocerlo Tiene que ser fuerte ¿Dónde está? Ahí por favor Ahí Y ahí Yo no pude contenerme Porque cuando yo Entro a la sala Le veo la cara Como eran Atajos por todos lados Quemadura Y cigarros Por todos lados Su oreja cortada Tenía un tubo En la cabeza Y la pierna La había normado La pierna Danito Danito Me dice Estamos haciendo Todo lo posible Por salvarle la vida Todo lo posible Me dijo Pero hasta En cualquier momento Voy a fallecer Y le di una baliza Salud Baja y brutal A tu hijo Doctora Usted Usted tiene que Salvarle la vida A mi hijo Yo la abracé Me dije Me puse de rodillas Y le dije Que Que como No me podía decir Eso si era Doctora Y yo le dije Salvele la vida A mi hijo Tiene que salvar Se lo hace usted Doctora Haga lo que más Pueda Tranquila Después de Tres días Sin tener Noticias de él Jacqueline Vuelve a ver A su hijo Pero esta vez En un estado Desolador Ella revive El recuerdo De la última vez Que estuvo con él Una mañana Que no olvidará Mamita El día jueves Se levanta Se va a bañar Y me hace así Con el pelo mojado Pues yo estaba Casi dormida Así dormida Pues yo estaba Disperta así Ya pues levántate Porque tomemos desayuno Me dice Y yo le digo Ya pues chancho Deja Deja Me quedamos Un ratito más Ya pues levántate Ya pesado Acuérdate que mañana Vamos a ir a la playa El fin de semana Sí Voy a tratar de ir ya A ver No sé Pues mamita No sé si alcanza a ir Tú me lo prometiste Ya pues mamita Levántate Ya 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 Me tengo que ir para la pega Está todo listo abajo Ya y mientras que él se vestió Se vestía Yo me fui a bañar Preparó el desayuno Él puso las tazas Yo ya le tenía La fruta picada Con yogur Así que entre los dos Los tomábamos Los comíamos Una porción de fruta picada Y con yogur Y una tazetilla Daniel trabaja como vendedor En un local de ropa china En Providencia Pero es ambicioso Y esconde un sueño Llegar a ser modelo Algún día Se iba y se devolvía Y me decía Mamita te amo Y decía Mamita ¿Cómo me veo? Bien, ándate Mira la orequita ¿Sí? ¿Y cómo está mi pelo? Ay que soy vanidoso Dime po Mamita Mira ¿Cómo me sentí? ¿Siento que tengo rico la orequita? Rico Y lo abrazaba Y se fue ese día Y me decía Mamita te amo Y me tiraba besos por la reja Porque me tenía que tirar La llave para adentro Y me decía Por la reja Te amo Y me tiraba besos Y fue ese día El último día que yo lo vi Esa última sonrisa De su hijo Despidiéndose de ella Aquella mañana Es una imagen Que se sella para siempre En la memoria de Jacqueline Al terminar ese fatídico día Daniel no volverá del trabajo Nadie sabrá Qué fue lo que hizo esa noche Ni por qué razón Decidió no volver temprano A su hogar Son las nueve de la mañana Del domingo Ivania Hermana de Daniel Ya no sabe Cómo contener a su madre Decide que es momento De avisarle a su padre Iván Zamudio Y a su hermano mayor Diego El doctor nos dice No, sí Parece que fue Por neonazis Porque tiene swastikas En el cuerpo Y dije ¿Swastikas en el cuerpo? Y dije ¿Dónde? Me dijo En todo el cuerpo Y dije No puede ser Y nosotros vamos Y empezamos a ver la ropa Sacamos la sábana Lo tenían desnudo De él parece Y empezamos a ver la swastika Y dije No, esta cosa sirve de prueba Empezamos a sacar fotos Y voy a empezar a sacar fotos En todos lados Daniel Hijo Tenés que ser fuerte Tenés que ser fuerte Le dije a Daniel Que yo me comprometí Que algo iba a hacer aquí Para que esto nunca más Ocurriera en Chile Son compromisos Que tuve yo En su momento Con Daniel Porque me dolía mucho Yo lloré mucho En ciertos momentos Yo soy medio Así va a llorar Pero ahí lloré En momentos íntimos Con Daniel Es lunes 6 de marzo Dos días después De la golpiza Y las primeras noticias Del hallazgo De un joven De 24 años Cruelmente torturado Inundan los medios De comunicación Los chilenos Rápidamente Retenemos su nombre Daniel Zamudio Caminamos algunas cuadras Nos vamos a la posta central Sabemos más De este joven Golpeado Aparentemente Por un grupo de neonazios Lo único que les pido Es que pillen A estos desgracios Que les den un alto a mí Y que pague De una vez por todas Y que pague De una vez por todas Él ingresó En una condición De gravedad Daniel fue intervenido Quirúrgicamente Y son marcas De esa nazi Se especula La primera tesis Un supuesto ataque Neonazi Por motivos Homofóbicos Explicaría La crueldad De la golpiza Recibida por Daniel Ya no es La primera vez Que el joven Es agredido Amenaza De muerte Va hacia él El caso ha causado Incluso impacto internacional Las fotos de Daniel Inundan los medios Y las redes sociales Es entonces Que a Dick Núñez Administrador De un cibercafé Del centro de Santiago Le parece Recordar Ese rostro La tarde De ese mismo Viernes fatal El lunes Me enteré Que por una compañera De trabajo Que la habían pegado Que estaba Gravemente herido En el hospital Me mostró la foto En Facebook Y ahí lo reconocí No sabía su nombre bien Pero sabía quién era Y yo ya lo había visto Ese viernes Dick conoce a Daniel Y al poco rato De verlo trabajando En el computador Lo encuentra Dormido Sobre el teclado No sabe nada de él De que lleva Un día Fuera de su casa Y que por la mañana No lo admitieron En su trabajo Por llegar En estado de ebriedad Amigo Compadre Despierta Y lo noté Que estaba Bebiendo una cerveza Amigo Despierta Estamos cerrando ya Vamos Me di cuenta Que estaba En Facebook Que estaba viendo Unos flyers De disco Disco gay Me contó Que estaba feliz Porque Está de aniversario Y se iba a juntar Con su pololo Tengo un pololo Que me quiere mucho Más rato Nos vamos a juntar Y vamos a hacer Un yin yao ¿Qué es eso? Un yin yao Por loco ¿Cómo no sabéis lo que es? No, no sé El sexo gay Por amigo Nadie llega Y te dice Voy a tener sexo Gay De hecho Hasta me sorprendió Que me diga directamente Que era gay Que me dijo De la nada Yo soy gay ¿Me prestes a ir al baño? Sí Está ahí Daniel no dice la verdad Él sabe que esa noche No habrá celebración Ni aniversario Su último pololeo Terminó hace meses Y aún no supera Esa dolorosa ruptura Me despedí de él Le dije Antes que se vaya Le dije que se vaya a su casa Porque Lo noté igual Con mucho alcohol Podríamos decir Oye amigo ¿Te puedo dar un consejo? Ándate pa' la casa No te ve muy bien En serio Está ahí loco ¿Cómo voy a ir tan temprano? Ándate En serio Gracias Chao Chao Yo fui uno de los últimos Que los vio Fui La persona Que podría haberle dicho No te vayas Porque te va a pasar Algo malo Cuídate Podría haber dependido de mí Que él se haya salvado Esa tarde del viernes Mariano Aliste Pasa a buscar A su mejor amigo Al trabajo Tal como lo habían acordado Pero Daniel No está allí Que ahí como Que en realidad Como que me cuenta Un poquito Como el rol Que juega el destino ¿Cachai? Como en estos casos Y yo dije Quizás no vino Quizás faltó ¿Cachai? Pero no Pero no voy a preguntar por él Porque Porque está en su hora trabajo Dani venía arrastrando ¿Cachai? Como una relación Una relación Media tormentosa Donde el ex Fue Bastante Chueco Y creo que Tenía a Dani acá Y después Le dejó de caer Y Dani tuvo que pararse De eso ¿Cachai? Y sin duda Que le afecta Y no le afecta Por dos días Por tres días Sino que le afecta Por un mes Por dos meses ¿Cachai? Y eso creo que lo motiva Que quizás Querer un poquito Despojarse Querer olvidar Daniel camina Tambaleante Y sin rumbo Por la Alameda Al anochecer Encuentra una plazoleta Entre las torres Y el parque San Borja El lugar Donde comenzará Esa nefasta noche El consumo excesivo De alcohol Era uno de los principales Problemas De Daniel Samudio Él estaba consciente De su problema Con el alcohol E intentó rehabilitarse En un consultorio De salud mental Pero solo duró Tres sesiones Daniel volvió A sus desenfrenados Carretes Donde muchas veces Terminó botado En alguna calle E incluso El dependiente De una tienda Lo golpeó En una oportunidad Pero esa imagen Que aparece En los informes Psicológicos De un joven Con problemas Y posibles adicciones Se contrapone Al Daniel Samudio Que conoció Su familia Y sus amigos Más cercanos Daniel nace cuando Yo estaba con una depresión horrible A mí se murió Una bobita De una sepsis Como un cáncer A la guatita El nacimiento de Daniel El 3 de agosto De 1987 Resulta ser Un verdadero abrazo De vida Para Jacqueline Pues recientemente Ha perdido un hijo Me gusta Me gusta por mamá Me gusta por mamá Ay no me molestí Si sabís que me gusta Déjame pintarme Píntame la uña Yo le envié Pintarle la uña así Y él hacía puntito En cada uña Y él era fénico Y él era fénico en eso Iván Samudio Su padre Recuerda que La adolescencia De Daniel Llega acompañada De la confesión De su homosexualidad Él no tuvo un atado De a los 14, 15 años De demostrar Su condición Él lo demostraba En ese sentido Fue muy valiente No estaba ni ahí Con lo que opinara Él era Y Daniel Era el que me repitió Una o dos veces En el colegio Y después No quiso ir más al colegio Esas cosas a mí Me dolían Como padre Porque uno quiere Que su hijo Tira Independiente De su condición Amiga En el corazón Te grito El hombre Que yo quiero Se me va Estas imágenes Inéditas De Daniel Cantando Junto a su amigo Mariano Aliste Muestran El rostro De un Daniel Distinto Una imagen Ausente En los medios Nacionales Quiero que vean La parte más humana De Daniel Que Daniel Era un joven Muy chistoso Y me carga Como en el tracer La gente cuando muere La gente cuando muere Se lleva sus virtudes Y sus efectos Como a la tumba Bien puesto Pero en este caso Dani Te digo Dani le gustaba la vida Y le gustaba vivir Y disfrutaba de la vida Y eso se reflejaba Daniel agoniza En la posta central Sus padres Se separan de su lado Por unos minutos Necesitan ver El lugar Donde su hijo Fue salvajemente golpeado Salgo del hospital Me fumo un cigarro Y le dije al Iván Acompáñame ¿A dónde vas? Voy a ir al parque Pero es que no sabemos Yo sé dónde está el parque Y yo llegué al lugar Me pasé por ahí Y miré Y dije aquí Me dio como un escalofrío En mi botella También quebrada Que también eso Me dio como inicio De que ahí había sido Bajé Estaba la piedra con sangre Era un charco de sangre Palos con sangre Eran dos piedras La primera piedra Era así Una piedra con punta Como una roca Esta estaba llena de sangre Había cualquier prueba ahí Salud Aprende Y yo empiezo a buscar Escalvar ahí A buscar algo de mi hijo Si encontras algo de él Y encuentro un anillo Que no era de mi hijo Insospechadamente El anillo encontrado Por la madre de Daniel Y el bolso ensangrentado De Katherine Perroni Serán Las claves Para llegar Hasta los culpables Y lo agarro con una ramita Y lo volví En un papel de confort Y llego al hospital En rabia Pero En rabia Pero Ya Al borde de la crisis Debe agarrar Alguien debe pegarle Porque tenía rabia Y potencia Jaime Silva Es el abogado Que asume la representación De la familia Samudio Una de las heridas Más brutales Que tenía Daniel Era la de su pierna Daniel tenía una fractura Puesta en la pierna De Tiri y Peronet Que fue como una piedra Brutal Brutal Que de hecho Impresionó mucho A los jueces E impresiona a cualquiera Una piedra Que debe haber pesado Que se yo 15 kilos 16 kilos No sé No piedra Yo creo que fuimos generosos Al ofrecerla como piedra Eso era una roca Con el personal Del abogado Levantamos Una piedra Con sangre Las diligencias De carabineros Apuntan a encontrar A los autores De la golpiza Daniel Samudio ¿Y se ha sabido Algo de los agresores? Nada No hay ninguna Información Según la familia De Daniel Un grupo de neonazis Ya lo había amenazado Anteriormente Hemos podido recolectar Información De que ese sábado En la madrugada Del viernes para el sábado Hubo efectivamente Una barría En varios lugares Mediante cámaras De seguridad Y tránsito La fiscalía Y carabineros Trabajan sobre la base De un ataque neonazis Una vez que su estado Evolucione Se espera que este joven De 24 años Identifica a los responsables Del brutal ataque Al cual fue sometido Una enorme piedra El gollete De una botella Y un anillo Son hasta ahora Las únicas pistas Con las que cuenta La fiscalía Para comenzar Una investigación Que de seguro Va a resultar Muy compleja Para el fiscal Ernesto Vázquez Este caso Se transforma En un difícil desafío Este era un caso Que no tenía Nada Solamente tenía Una víctima Muy herida Y la única posibilidad Para mí En ese momento Era a través de Esperar Que la víctima Me dijera algo O lograr Que alguien Me dijera algo Y ese alguien Era Buscar una aguja Era un pajar Por lo tanto Había que definir Estrategia El fiscal Necesita con urgencia Pruebas Y testigos Y es por eso Que el miércoles 7 de marzo Se juega Una carta Atrevida Y a esta hora Nos acompaña En el estudio El fiscal Ernesto Vázquez Cetoro De la Fiscalía Centro Norte Por primera vez Había un fiscal Un programa en vivo Y pedíamos El apoyo Y recibimos Por supuesto Muchas llamadas Que eran Que no habían Por un lado Absolutamente negativo Que no aportaban nada Y otras Que fueron Fundamentales Usted está llevando Adelante El caso En la investigación Por la golpiza Que sufre El joven Daniel Samud Esto ocurre En el sector De San Borja Así es Hay gente Que podrían haber visto ¿Cree usted algo? En este lugar Hay varios edificios Colindantes Que pudieran tener Visión hacia el lugar Pero además Tenemos mucha gente Que va a este lugar Y que se retiró Seguramente Pero que algo Podría aportarnos Como un dato De si vio A un grupo Algún alias Algún dato útil Y verídico Que nosotros Podemos obviamente Ayudar a esta investigación Y podamos Ese día Gino Perroni Escucha el llamado Por la radio Y es entonces Que vuelve a su recuerdo Lo que unos días atrás Le había contado Su hija Catherine De acuerdo A las atenuantes Catherine lavó el bolso Que le devolvió Alejandro Angulo Pero aún quedan Manchas de sangre La historia De la golpiza Que Alejandro Y Patricio Le juntaron La noche anterior Da vueltas En su cabeza ¿Qué pasa? ¿Por qué te miran Tanto? Somos Chile No, por nada Papá Por nada ¿Qué pasa? ¿Te hay rana? Papá Lo que pasa Es que ayer en la noche Llegó el Alejandro Con el pato a la casa Y estaban súper curados Y me pasaron Este bolso Que yo les había prestado Y mira Está lleno de sangre ¿De sangre? Sí ¿Y por qué? Porque me dijeron Que le habían pegado Un hueón maricón Y que le habían quebrado Las piernas ¿Esto qué les dijiste? Yo no les dije nada Es que tampoco Les creí mucho Y bueno Después les quité el bolso Y me entré O sea ¿Qué ha quedado hecho? Las personas Que pueden haber circulado Por la zona Que tengan cualquier dato Que lo hagan llegar A través del 133 O a través del tienda Había un joven Que lo habían golpeado En cierto lugar Y le habían fracturado La pierna Y que estaba grave Y yo le dije Oye hija No, no vaya a ser Cosas de esta cuestión Sea Estén involucrados Estos jóvenes O tu polo Lo dije yo Y nos vamos a meter En problemas O a través de Twitter Están recibiendo también Algunas informaciones Sí, arroba FR Centro Norte En Twitter Gerardo Herrera Es otro auditor De la entrevista Al fiscal Hasta ahora El despiadado ataque Sufrido por Daniel Es solo una Horrorosa noticia Que no tiene relación Con él Ni con su familia Pocas horas después Gerardo ve a su nieto Leandro Aliste Cabizbajo Al llegar a su casa Hola mijito ¿Cómo estás? Hola papá ¿Cómo le fue? Bien Cuando Él Llegó aquí a la casa Yo lo noté Estre año Después llegó mi hija Que ella trabaja También Ay pero papá Yo no he sacado nada De la cocina No sé No me gustaba Usted no me dijo Que era mañana papá ¿Qué le pasa mijito? No nada Está como raro usted No estoy bien Leandro Aliste Junto a su amiga Lisette Arenas Serán piezas Fundamentales Para encontrar A los culpables La tarde del sábado 3 de marzo 12 horas después Que Daniel Samudio Fuera encontrado Moribundo En el parque San Borja Pato Core Y Alejandro Angulo Pasean tranquilamente Por las afueras Del Eurocentro Como si nada En un acto Incomprensible Alardean frente A sus conocidos Sobre como han golpeado Salvajemente A un joven Homosexual Entre ellos están Lisette Y Leandro Y Leandro Ese día estaba Fuera del Euro Con Leandro Y se nos acerca Alejandro Llega y me dice A mí Tengo que contar algo Pero acércate más acá Porque no quiero Que muchas personas Y yo ya Ok Y ella me dijo Sabes que lo que pasa Es que ayer matamos A un tipo En el En el parque Y John No les creí Oye ¿Cierto que es verdad Y es que le sacamos Los chuchos locos? Oye Él llegó mencionando Así Que le habían pegado Un loco Allá Los chiquillos Le habían pegado Un loco Que casi Lo habían dejado Muerto Y todo Y ahí John Primera vez que He escuchado La golpiza Y me dijeron De hecho Ahora vamos a ir Al parque A ver si hay algo Si el parque está cerrado Si encontraron algo Y yo les dije No, no te creo Y me dijeron Sí, mira Acompáñanos A lo mejor A lo mejor Allá A lo mejor Cerraron el parque Y yo les dije Bueno Y fuimos al parque Y no había nada El parque estaba abierto Como todos los días Nos sentábamos Y me dijeron Mira En ese lado fue Pasó esto Esto Pasaron muchas cosas Me contaron Todo lo que había pasado Yo no les creí Porque Llega una persona Y te cuenta Que pasó eso Que mataron A un tipo Así como De la nada Y después Llegas al lugar Y no hay nada Uno no cree Yo no le creí A nadie Yo me sentía mal Porque yo sabía Pues yo veía A la mamá de Daniel Papá Llorando Mal Entonces A mí me comía Lo que era Puta Yo lo sé Ir o decirlo Pero tengo miedo Y ahí lo conversé Conmigo Le preguntamos Que qué le pasaba Entonces Él nos dice Que Él había escuchado A uno De los muchachos Que había hecho Esta agresión Es decir Que Por lo menos Él había sido Consciente Que había tenido Humanidad De desmayarlo Primero Antes de tirarle La piedra Esa inmensa roca Que le tiraron En la cabeza En distintas partes De el cuerpo Y ahí yo tomé La decisión Y dije Ya yo voy a hacer La denuncia Yo voy a aparecer En todo Para que tú No estés Implicado Porque a ti Te conoce Le doy Y llame Al 133 De Carabiner Carabineros Buenas noches ¿Indicas emergencia? Buenas noches Mire Tengo unos antecedentes Que quisiera poner En conocimiento Eso sí Quiero que sea En forma anónima Porque no quiero Tener nada que ver Con todo esto ¿Cuál es su emergencia Primero que nada? Yo Conozco Los sobrenombres De las personas Que agredieron A los muchachos O los homosexuales Que se agredieron Conozco El hombre Y todo Donde ellos se juntan ¿Y dónde Se juntan A estas personas? Mire Puede que estén ahí No sé Pero yo quiero ver Los nombres A estas personas En realidad Son dos autónomos Y uno que es nombre Completo A ver No me corte señor Leandro Sabe solo Los sobrenombres De Pato Core Y de Angulo Conocido como GAC Pero sí conoce El nombre completo De otro sospechoso El joven Que le confirmó La crueldad De la golpiza Raúl López Me topé con el Raúl Un día estaba sentado Con mi mochila Creo que estaba comiendo Y yo al lado Estábamos conversando Y de repente Oye Raúl Es verdad O aunque le vieron A unos locos Y casi lo mataron Así lo dejaron mal Ahí en el parqueador Y me dijo Sí va Yo le escribí Como un guión Él dijo Que sabía Información Sobre los muchachos Que le habían pegado Daniel Samu Son tres nombres Ahí entregó Los nombres Que eran Los sobrenombres Raúl Alfonso López Fuentes Ya ¿Y el tercero? Acá Este señor Me mandó el nombre C-O-R-E Exacto Mira Yo Este último Creo que está Con reducción de turma Ellos tres Le dieron al papá Sí Bueno Sí Ese es el asunto Que yo sé Ya señor Ahí yo anoté Toda la información Que entregó usted ¿Ya? Ok Muchas gracias Hasta luego Hasta luego Carabineros cuenta Con información Clave Del despiadado ataque Ahora deben Ubicar A Raúl López Para llegar Al resto De los agresores Por ahora Conocen A dos de ellos Pero solo Por sus apodos Desconocen La existencia De un cuarto integrante Que pronto Aparecerá Fabián Mora Aún le falta Un dato esencial Una prueba Una prueba Que los vincule Directamente Con el ataque A Daniel Samudio Y la familia Perroni La tendrá Daniel Samudio Lleva siete días Luchando por su vida Desde una cobarde Y cruel agresión En el parque San Borja Sus padres Están sumergidos En la angustia Pero de pronto Y contra todo pronóstico Daniel presenta Una leve mejoría Y sale Del estado de coma ¿Cómo se encuentra Daniel Samudio? Bien Bien En este momento Está bien Ha ido evolucionando Favorablemente Y esperamos Que en 48 horas Este mejor Y su evolución Más probable Que fue Hacia la mejoría Yo miraba Los ojitos De mi hermano Por ejemplo Cuando él salió Del coma Y tú recordás Todo eso Porque te puede cambiar La apariencia física Y todo Pero Los ojitos No te cambian Pero lo más impresionante Es el grado de comunicación Que tenía con su mamá Uno sentía Que había algo Con su mamá Y su mamá sentía Que lo escuchaba Y eso se sentía No se presentía Se sentía Se veía Dani Si me escucháis Y querís decir Sí Me pestañáis Una vez ¿Ya? Sí Sí Se me escuchó Porque yo En un momento Le dije Daniel Si tú me escuchas Dime un sí Cerrándome el ojo Y si Es no Dos veces pestañe Danito Le dije yo Tenís mucho dolor Me hizo así Pero se demoraba En responder Tenís que luchar Por tu vida Hijo Tenís que luchar Tenís que vivir Tú tienes que hacer Hertas cosas Tus promesas Los planes que tenís Tú de estudiar De ser alguien En la vida No era para mí Es para ti Pero lucha Lucha Mira Yo te regalo Mi vida Le dije Hablando por Por el oído Yo me acercaba Hablando Y le dije Ahora yo te regalo Mi vida Pero tú Tienes que vivir A los 17 años Daniel sufre Con la separación De sus padres Y la decisión De su mamá De vivir en el norte Pero en los meses Previos a la golpiza Ya que Lin Ha vuelto a Santiago Definitivamente Daniel disfruta Cada momento Que puede compartir Con su mamá Y ella Hasta el día de hoy Atesora a algunos En su memoria Como aquella mañana De verano De 2012 Cuando juntos Pasean Por el Persa De Gran Avenida Y me acuerdo Yo tengo la costumbre De beber la ropa Porque ropa buena Es la luz Y me gustó Un vestido verde Con rayas Con rayas Y con tiritas Aquí Con hilitos Con un lacito Aquí Me gustó tanto Y le dije Qué lindo el vestido Le dije Al Danito Pero no tengo plata Andábamos con la plata Justo ese día Yo mientras sigo caminando Me pongo a ver Un barito Con ciertos artesanales Que vendían ahí El Danito Se devuelve Y me compra el vestido Y me dice Me lo trae En una bolsa De nylon negra Me lo hace En un jodo Así como una rosa Le hace Y dice Mira el matón Y me digo Qué es esto Y lo hago Y le digo Chanchito Me vestido Era para mí Sí pues era tuyo Me dijo El Danito Era para ti Me dijo Chanchito Y le digo Una vez Toda la gente Lo miraba ahí Porque lo matábamos De la risa Como que era Algo bien gigante Lo que estaba pasando Pero era un regalo De él O si era Era de él Jacqueline revive Una y otra vez Estos recuerdos En secreto Se aferra a la esperanza De que muy pronto Daniel La volverá a acariciar Y hacer reír Como solía hacerlo Pero también anhela Que la investigación Se acelere Y permita encontrar Pronto A los culpables En el próximo capítulo Veremos la segunda parte De esta historia Conoceremos Cómo son Cada uno De los culpables Y la forma En que van cayendo Ante la justicia Además Veremos detalles Inéditos De esa fatal noche Y el legado Que deja Daniel Samudio En sus padres Y amigos A continuación Un avance Del próximo capítulo Dedicado A la historia De Daniel Samudio Muchas gracias Y que tenga Muy buenas noches Aparecen Nuevos testimonios Empecé a sacar Conclusiones Me dije Yo prefiero Declarar esta situación Porque no quiero Que ellas Mis hijas Se metan en problemas Pero fue mi papá El que dio El primer paso Creo que Él fue El más valiente Una joven Pudo cambiar El destino De su mejor amigo Ya ¿Vamos? Ándate Si me voy con ellos De repente Y veces que me arrepiento De no haberle insistido Más que se fuera conmigo Bueno Más no te juguiste Vos se quedó con nosotros Si no hubiera estado ahí Hubiera sido diferente Yo por los demás No hablo Yo hablo por él ¿Vavila? ¿Pues bueno? ¿Dónde vivís? ¿Dónde soy? Bueno La ira Se apodera De todos ¿Este weón Se lo quiere llevar? Es que que te queráis Tranquilo Vos saco wea La hola Que se fueron Con el compadre Le voy a hacer algo El país Se conmociona Y no abandona A la familia De Daniel Muchísima Si tú veías Mirás hacia atrás Y veías La cantidad de gente Que venía Con vela Entonces te sentiste Muy acompañado Tú tienes que hacer Hertas cosas Tus promesas Los planes que tienes Tú de estudiar No es para mí Es para ti Pero lucha Lucha No es para ti